muy buenos días bienvenidos un día más al canal y bueno ahora voy a hacer varias aclaraciones sobre el vídeo de ayer de equilibrio de cartera que si no lo has visto te lo dejo bueno por ahí por donde salga por ahí arriba yo sé que sale por ahí arriba vale porque como la cámara una vez este dice que está a ver dice que está en un lado otras veces que está en el otro de esto es un rollo con el efecto espejo este y en fin os dejo el vídeo de equilibrio de cartera de ayer aquí o ahí o donde sea para que le echéis un ojo al que le interese el que no le interese y quiera seguir haciendo lo que hace pues bueno pero si quieres que las cosas cambian pues intenta variar algo digo me habéis preguntado bastante y ahora bueno ahora voy a voy a responder a varias de las cuestiones que habéis dicho y bueno el mercado pues está que no tiene fuerza no tiene ganas de momento parece que no no hay chicha ni hay limonada con lo cual posiblemente por lo que decíamos ayer pico en cuando se aburre lo que pasa es bajar a buscar dinerito tiene que buscar dinerito reactivar es un poquito y vamos a ver dónde lo encuentra vamos a ver dónde nos podemos ir así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas chulas bueno bitcoin lo que decimos es que no 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 qué manía decir lo que decimos lo que decimos lo que digo digo yo vamos a ponernos en diario y vemos como estas tres velitas ha ido bajando poco a poco no sé cómo va a terminar el día de hoy los viernes todos los últimos viernes ha ido bastante bien el viernes ha sido un viernes potente ha sido viernes que se ha salido bastante dinero al mercado vamos a ver cómo es hoy importante y luego las claves que tenemos cara a la semana que viene que la primera es el domingo cuando cardano incorpore sus contratos inteligentes de momento hasta lo que se sabe es que se ha confirmado que van a estar no hay retrasos como pasa muchas veces con etéreo ni demás cosa que le hace poner estar en muy buen lugar no vamos a ver esto es cuestión simplemente de ver oír y callar vale y sobre todo pero ir y comprar si es necesario a partir de ahí veremos a ver cómo ayuda eso al mercado que es lo importante a ver a mí con que ayude a cardano es suficiente porque tengo ahí un poquitito no pero bueno creo que igual que otras veces etéreo una ya o la voz cantante y ha subido el mercado estos días está portando bastante bien ahora está un poco raro por eso te digo que cuando las altcoins están bien vales a las altcoins han estado papá papá venga un disparo para acá otro disparo para allá va 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 muy bien pero pues igual que bitcoin está así un poquito triste etéreo está empezando a entristecerse se había portado bastante bien pero está empezando a entristecerse un poquito entonces esto a mí me da guisos de que si etéreo vale posiblemente se nos vaya a este soporte anterior a la línea de 50 más o menos vale y tiene también aquí una barrera interesante al justo en el mínimo que hizo si es que no no hace falta irse lo vemos aquí vale estos cierres tiramos la línea y justo para y de momento es lo que tiene que volver a probar os llevo diciendo varios días no vamos a poner aquí soporte hay que volver a probar hay que si yo fuera el gran hermano del mercado volvería a probar toda esta zona y es lo que lo que lo que creo que debería de hacer ya no ya no solamente por porque tengamos una oportunidad más de compras y al final que hay que buscar son oportunidades en el mercado sino que hace falta porque no hay vida no hay vida no hay no yo no lo veo a ver que no ha estado mal vale el volumen de ayer no ha estado mal y a ver es normal que respecto a los días anteriores baje vale porque también sea se ha movido en un rango más pequeño que esta vela y que esta otra vela por supuesto pero no se ve con la salería de otras veces no se ve ahí entonces bueno pues de todas formas cuando tú fijaros que es algo del comportamiento humano yo creo que todos habéis estado es el que más el que menos en algún momento encima de un tablero o en un suelo de madera o en un os habéis colgado en árboles siendo niños y habéis probado a ver si la rama aguantaba vale y dais dos o tres botes o pegáis dos o tres saltos encima del suelo a ver si el suelo esa tabla aguanta os partís y os vais para abajo pues eso es lo que hace el mercado exactamente lo mismo lo que hace es sentarse pum prueba una vez prueba otra vez y prueba otra vez igual que hacemos es así vale entonces eso es lo que lo que hay que hacer entonces bueno vamos a esperar ese movimiento con paciencia con tranquilidad estos días son para tener paciencia podéis hacer otras actividades yo salgo por la mañana con la bici me pego una una buena rodada cuando no a caminar y si no a correr correr poco porque eso es de cobardes pero pero sí que oye hacer algún deporte hacer cosas que que te haga que tu cuerpo esté equilibrado y alguna actividad que tu mente se libere un poco de toda esta presión esto es importante vale entonces bueno de momento el mercado va a por más sangre como os digo en el título a por más sangre bueno lo que hemos dicho se tiene un igual tiene su zona de soporte las yotas han respondido nuevamente bien por lo menos en lo que es la primera parte del día vamos a ver cómo siguen pero de momento ping 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 siguen siguen para hacer esta banderita que yo creo que no sé no sé si luego volverán a bajar al mismo nivel ya lo veremos o si va a ser triangular de momento yo lo dibujo como lo suelo dibujar y a partir de ahí ya veremos pero muy bien la respuesta de iota el volumen de hoy para superar con creces el de ayer así que bueno vamos a ver que sea el impulso que le hace falta que es lo que falta volumen chicha que salga el dinerito donde está sacar la pasta hostia caque ayer bien un día tal hoy ha intentado empujar de momento está ahí otra vez para abajo porque pues porque como las demás están también para abajo pues con él no va a ser menos entonces bueno ahí está un poquito tonteando ya veremos ya llegará yo para mí la oportunidad de compra aquí vale está en la zona entre la de 200 y la de 100 si cayese bien si no no veo ninguna razón para meter más más cantidad vamos a él luego ya cada uno el que esté dentro que no esté dentro que tenga poco que tenga mucho ya vale pero si yo no si no cae entre estas dos líneas a mí no me no me interesa meter porque porque ya he hecho una compra en esa zona no porque sea malo bien una pendiente que tengo y de x vale pues la pendiente que tengo de ides es ha salido en vainas ha pegado un pegotazo se ha hundido y se va para abajo lo ponga como lo ponga que lo puedo poner en cuatro horas se sigue viendo para abajo y lo puedo poner en una hora y sigamos viendo para abajo bien no obstante también tenemos contra el dólar en vez de contra el títer y la media calculada en de vainas vamos a ponernos si nos ponemos en diario pues lo que tenemos es esto vale va a salir ya ha salido por la patas hostiazo entonces bueno ahora esto es tranquilidad paciencia ver que se estabilice y hasta mientras no se estabilice no podemos ver absolutamente nada porque realmente el resto de lo que hay aquí no vale de mucho nos dice bueno si tuvo un lapetazo sube un poco otro que sube un poquito más y ahora se ha vuelto loca porque ha salido en los exchange lo normal es que baja inclusive hasta estos puntos de aquí vale a los 0 23 0 25 vale entre 0 23 0 22 y 0 25 porque porque eso histórico es donde estaba su máximo anterior entonces se apoya y a lo mejor no llega tanto abajo vale pero claro tener en cuenta que todos estos datos que hay aquí anteriormente es de los 6 descentralizados de los swaps etcétera etcétera y esto no es fiable no no es fiable porque estos mandan las dos datos que les sale a los cojones entonces nos hemos salido de madre y eso tiene que caer sí sí o sí entonces bueno ahora es paciencia a que llegue a su sitio y si quieres entrar si estás dentro lo siento porque estás jodido vale estás muy jodido no sé la reacción que tendrá no sé los los fundamentales que tenga por ejemplo en etéreo en bitcoin pues no han cambiado pese a lo que a lo que venga ahora lo que haya venido pero aquí hombre le puede ayudar fundamental vale ya veremos en cuanto al resto del mercado y es bien dólares vamos a irnos al porcentaje de cambio bueno y de ex pues liderando las las hostiazas del mercado a rdr también pero un poquito más también está se ha perdido el canal que teníamos lo ha perdido con lo cual a abajo e incluso ha perdido este primer soporte muy bonito bueno está en el cuerpo no importa entonces no está mal esta zona aquí porque tengo yo este aquí en este máximo a los cuerpos porque porque tiene cuerpos aquí tiene cuerpos aquí yo no sé por qué estaba y lo habría tocan cuatro horas a lo mejor vale entonces bueno si pierde este mal rollito vamos a dibujar lo también y le vamos a poner que eso es una zona de soporte y vamos a ver qué tal se comporta a ver si la media de 50 le salva y le tira para arriba o no yo creo que sí audio también una recuperación estaban todas intentando hacer pero audio precisamente está dentro de ese canal y bueno si falla en la subida a la parte superior del canal vamos a ver aunque pueda haber doble apoyo pero no es lo bonito en rose 5 por ciento bueno no tiene mal a mal slp si está mal bastante mal además en venirse a la zona de mínimos anteriores no es nada bueno no se ha recuperado no ha recuperado esta zona de soportes anteriores que debe de recuperar cuanto antes porque si no puede ser un pozo sin fondo puede ser un proceso puede ir a un centavo fácilmente o sea aunque sí que ya está llegando a un final y yo cuando llega final y se salga un poquito si es posible es bastante probable que invierta un pellizco en ella sí pero todavía no yo de momento los lps creo que ahora estando en el juego es mejor guardarlos y ya está para si vas a crear si vas a hacer yo que sé cada uno lo que vaya a hacer dentro del juego yo creo que es lo que pretenden waves bien después de la subida ayer pues bueno tiene que hacer un pequeño recorte vamos a ver cómo termina el día que es lo importante y que mañana y pasado pueda hacer dos velas verdes sería lo ideal para seguir con la para continuar con esta subida aunque todavía le queda puede ser que baje un poquito más a apoyarse pim pam pum de esta línea original pero es que está hasta más que perdida ahí y está la tenemos de aquí ahí vale sí está efectivamente entonces ahora que teníamos en cuatro horas es que baje aquí y luego siga subiendo vamos a ver si respeta ese ángulo vamos a dejarle el dibujito puesto vamos a guardar atom después de lo de ayer igual esta colección es lo más normal del mundo lo más lógico y lo más probable que pasase lina tres cuartas de lo mismo pero no ha conseguido seguir el camino hacia arriba esa es la faena que todas tenían ayer un esquema muy bonito pero hoy no lo están cumpliendo para nada al menos en la primera parte del día ya veremos más adelante hasta la siva estará perdiendo fíjate si pierde siva que no va a perder solana perdiendo madre mía si pierde solana esto ya aquí ya ha coronado solana es la pinta que tiene pero bueno está también parecía que había coronado y fijaros la que lío en pero bueno es que ya lleva bien a xs que seguro que más de uno también le puede interesar por ahí está haciendo lo que a mi modo de ver parece una bandera de osos o sea que yo de momento estoy tranquilo prefiero esperarla un poquito más abajo como mucho o mucho compra en la línea de 50 pero no sé va todo un camino un poco poco raro el mercado no raro sino que necesita un poquito de ese volver a probar soportes y puede que los pierda o puede que no vale esto una cosa es hay que estar preparados para si el soporte lo va a recuperar o no por ejemplo yo sé que hay mucha gente que está en futuros metiendo cortos papá si se cargan mucho los cortos porque la gente se confía van a meter un latigazo y lo van a liquidar a todos yo creo que mientras no haya una tendencia clara el tema de entrar en futuros ahora mismo a lo mejor puede ser cantidades muy pequeñitas con multiplicadores muy altos para una forma muy rápida sacar pero que sean cantidades muy pequeñitas que no asumas ningún riesgo es decir que te dé igual si meter 50 pavos que te da igual perderlos porque es una lotería y se te puede volver en contra en cualquier momento entonces bueno luego ya cada uno que haga lo que quiera pero yo mientras no haya una tendencia clara entrar en futuros lo veo un poco arriesgado sobre todo si no los controlas yo veo que hay mucho loco mucho zumbado bueno vamos a la parte positiva que es menos luna muy bien joder macho luna por los máximos anteriores a ver si los termina de atacar la verdad es que bastante bien luna si sigue con esta caída trampa de osas y hacia arriba de momento vale no ya recuperando un poquitito creando la empezando a crear la iris igual 3 4 de lo mismo el esquema es exactamente el mismo tezos 5 por ciento tezos si es de las que está cumpliendo y encima hoy verde a ver si sigue y termina por encima vale estoy que cerrar por encima de estos máximos anteriores y sería lo perfecto no le pedimos más para el día subiendo increíble madre mía no puede ni creer y yo está perfecto ya lo hemos visto zilica muy bien muy muy bien sorprendentemente vale es una grata grata sorpresa igual que la de dot subiendo por segundo día consecutivo se está desinflando un poquito vamos a ver que luego tenga empuje es importante la apertura en eeuu saber cómo cómo ha ido por cierto no hemos visto ahora veamos un vistazo a ver con abierto el resto de mercados y ya poca leche más porque ya tenemos 2 y medio 0 ya no ya no es interesante vale vamos a ver como han abierto los mercados que tenemos por aquí dax etra 0 45 arriba y bc 0 y que tenemos por aquí tenemos el nikkei está ni que por qué no tengo ya quien nikkei yo flipa a mí me pasan cosas muy raras mi cartera tampoco lo tengo en otra plantilla vamos a ver cómo está sp 0 49 bueno bueno a ver si empieza a subir a abrazar y terminamos un día bueno que se mueve a dinerito en todos los mercados pero cuando se mueve en un mercado grande así se mueve al final en todos así que guay bueno de momento parece que algo nos quiere hacer incluso está subiendo y estoy bajando hoy va a oro subiendo bitcoin bajando o sea que no hay mucha correlación no entre lo que hace uno y lo que hace otro vale detalle importante vale pues bueno vamos a ver una hora como está esta hora intentando recuperar línea de tendencia toca una vez ha tocado dos veces estamos llamando a la puerta si resistimos subimos bien pero claro estamos en los primeros minuto y medio minuto y medio muchas veces puede hacer estas cosas pero yo de momento no confío ni un pelito ni un pelito en que vayamos no vayamos a bajar por lo menos a probar intentar probar está esta zona que hay aquí de 45 más o menos vale 45 100 45 estos tierras que hay aquí a 45 144 45 150 para resumir si perdemos esta línea vale si no y realmente al final digamos hoy es que es lo que queremos lo que quiero una puta vez es que empiece a subir y se deje de rollos que empecemos a generar dinerito ya genera más valor con lo que tenemos acumulado bien ahora sobre lo que habéis preguntado del vídeo de ayer de equilibrio de cartera el hall se vende pues claro que se vende cuando llega a un final de ciclo más o menos consideras que es que ha llegado tú puedes vender no todo el hall yo no vendo todo el hall pero una parte sí para comprarlo más abajo porque no no es que es hall no no es que se han dado o sean los han es un poquito erróneo lo que se han enseñado o algo con lo que habéis oído ese ahorro que tú tienes tú lo puedes vender en el momento de charlar las narices otra cosa es que no le interese a mucha gente que tú lo vendas para que esté ahí paradito y tu dinero no se haga líquido y ganes más no 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 es trade no no porque es a muy largo plazo es decir un ciclo desde que tú lo compras hasta que tú lo vendas normalmente vas a van a ser dos años eso no es un trade que nadie se engañe vale entonces creo que es interesante que distinguáis y distinguáis a mucho payaso que os confunde de esto no se vende nunca bajo ningún concepto y si no no eres un verdadero no sé qué y tu puta madre en bicicleta que no vale que el mercado es otra cosa completamente distinta si tú haces siempre hall siempre hall siempre hall cuando coño vas a vender cuáles son tus objetivos dónde están alguien te asegura a ti de que bitcoin en el siguiente ciclo no se va a ir a la mierda alguien te asegura a ti tienes una alguna seguridad jurídica sobre bitcoin porque no existe ninguna a día de hoy no existe ninguna por eso las muchas grandes empresas todavía no entran muchas grandes inversores todavía no entran que sí que hay movimientos de algunas empresas grandes tal que hacen cosas pero ya está más allá de eso no hay más el mercado va creciendo si poco a poco se va se va asentando eso es muy bueno y eso es lo que queremos pero es que una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad y como nos comen el coco desde hace años diciendo que no que no que esto ya está que ya está que esto ya es el oro esto esto es una reserva de valor esto es una polla de valor mirar os voy a enseñar una cosa muy muy clara vale y muy yo creo que os puede abrir un poquito la los ojos no aquí en esta gráfica no porque éste es vamos a verlo aquí que tenemos más antigüedad sí vamos a irnos al semana bitcoin en semanal vamos a quitarle todos los dibujitos por un lado vale esto es una reserva de valor que fluctúa tanto yo creo que no vale vamos a ver ahora el oro no voy a comparar uno con otro porque son incomparables vale fijaros cómo fluctúa pero claro las fluctuaciones grandes son porcentajes de un 20 no es un porcentaje de un 95 por ciento vale cuidado con esto entonces no sé si esto se ha considerado por sus ciclos una reserva de valor que en un futuro bitcoin lo pueda ser puede ser que lo sea pero mientras no lo sea es un valor de comprar y vender punto en más largo plazo en más corto plazo porque hay veces que lo hacemos en 15 minutos y hay veces que lo hacemos en dos años bueno hay que tener un ten con ten con todo claro eso es eso se llama equilibrar tu cartera diversificar dentro de tu cartera y si metemos todo a bitcoin vale lo más probable es que tengamos otros valores que es que ganen más dinero que bitcoin me refiero a porcentajes no me refiero a que es que bitcoin se va a ir a 100.000 bueno ya lo veremos cuando esté en 100.000 se habrá ido a 100.000 pero mientras no esté en 100.000 ahora mismo está en 40 y pico mil no está en 100.000 vale esto no es que se va a ir a medio millón vale vale cuando llegue ya veremos de momento vamos a ir acompañándole por el camino y a intentar ganar todo lo que podamos pero si no cuando vas a recibir beneficios cuando el youtuber de turno les haga dos cojones y diga no no si ahora sí es válido venga venga hombre hay que ser un poquito más inteligente y pensar por uno mismo vale eso para empezar ahora vamos a ver si vamos a ver una comparativa vale una cosa muy muy fácil si esto es una reserva de valor vale si esto es una reserva de valor entonces esto qué coño es esto sería mucho más reservado porque encima tiene menos fluctuación en el mercado bastante menos por qué no puede ser amazon una reserva de valor ah no no es que amazon es una empresa vale una reserva de valor es algo que sea estable y que todo el mercado considera una reserva de valor a bitcoin a día de hoy se le considera un valor punto las reservas ya son otra cosa vale entonces de verdad no os dejéis comer el coco hall puedes venderlo por ciclos no sabes dónde lo vas a vender y dónde lo vas a comprar por eso se compra y se vende escalonado y yo cuando llega un momento en el que el ciclo se empieza a agotar empiezo a vender mi hall de forma escalonada y cuando más o menos veo que el ciclo empieza a terminar vale por la parte inferior pues empieza a hacer las compras escalonadas no voy a ir a afinar ni mucho menos con el hall ni mucho menos con mis ahorros pero si los voy a hacer crecer no voy a hacer el panoli ya está bien de hacer el tonto y de engañar a la gente en fin bien dicho esto amazon guay 3.484 quien nos lo iba a decir vale cuando la compramos como la compramos vale yo hablo no yo no es que no esté hablando aquí estoy hablando mucho más atrás hablando del año 2000 o sea es brutal brutal increíble la realidad es que hay valores que pueden hacer eso y más vale pero ahí está y aquí decían que era una burbuja vale para que también por otra parte veamos como nos engañan con bitcoin una cosa es la lo que nos venden por un tanto por el lado bueno como por el lado malo vale o sea es brutal creo que siempre hay que buscar un equilibrio no ni ni lo uno ni lo otro ni ser un fanático ni la biblia ni historias de estas de bitcoin ni tampoco los hijos de puta que nos han estado intentando engañar intentando no lo han logrado vale fijaros que esta época era una burbuja esto era una burbuja que era una locura y era todo estos imbéciles que iban a vender en libros digitales online guaca vale entonces ahora bitcoin está no está aquí vale bitcoin ya está aquí vale esto es la realidad bitcoin está aquí vamos a ver los siguientes ciclos que narices pasa pero eso de que no puede irse más arriba de forma tan parabólica y tal pues no sé no sé si lo ha hecho un amazon por qué no lo hace un bitcoin vale igual que digo una cosa digo la otra pero hay que tener un poquito de cabeza por ejemplo si yo sé que aquí termina un ciclo y aquí empieza otro por qué coño no voy a vender mi hold no es que tal entonces si sois holders y mucha gente a mí me hace mucha gracia no 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 yo soy holder yo tal vale y qué coño haces viendo todos los días los vídeos en internet qué haces viendo todos los días análisis para qué sigue tu vida vive tu vida y ya está y pasa olímpicamente de lo que has invertido si hasta dentro de cinco o diez años no lo quieres sacar que no sabemos si es dentro de cinco o si es dentro de diez o si es dentro de dos no lo sabemos bueno evidentemente va a llevar una progresión x pero siempre nos sorprende tanto en lo positivo como en lo negativo entonces piensa por ti mismo de verdad si eres holder de verdad ni te molestes en ver el precio más allá de de vez en cuando algo a los que me digan no es que yo soy un foro fue las criptomonedas o si eres un híbrido como yo vale que sí que acá por supuesto que ahorras por supuesto que con el trin alimentas el hold pero si yo sé que va a bajar porque narices no lo voy a vender no voy a mejorar mi posición general no lo voy a vender todo evidentemente por si a te la juega pues es un valor muy 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 volátil no es una reserva de valor es un valor volátil así que bueno dicha esta reflexión si vendo el hold a objetivo o a ciclo normalmente a ciclo hay que el objetivo hay que darlo con con un poco de cabeza y no no el hold todos los meses no el hold es cuando llega cuando llega ese fin de ciclo cuando llega ese objetivo lo que se hace el trading es el que alimenta todo me da igual que sea la parte del 10% de futuro me da igual que sea la parte del 30% de de spot pero tener en cuenta que porque he visto decir no y si no se puede cambiar la parte de hold por más spot si si a ver cada uno lo puede hacer como les haga la nariz yo os yo os digo como yo lo hago y como al final después de mucho batacazo y mucho para arriba y mucho para abajo me funciona tener en cuenta una cosa cuando os quedáis pillados y os vais a quedar pillados os quedáis pillados nos pasa a todos vale en spot joder espero que hago dentro de pérdidas tal que hago no se ya veremos pero si por ejemplo en futuros que muchos no no yo es que tengo la mitad en futuros hostia pues cuando te pegas el batacazo y te has quedado sin dinero en futuros tienes la posibilidad de volver a tener futuros con el crecimiento tanto de spot que es una el spot es cuestión de tiempo mientras tú no vendas no pierdes nada entonces es simplemente esperar a que madure esa operación hay operaciones de swing trading que duran tres meses y esto es así o sea que no os metan la bula de no una operación tiene que durar no no es que hay operaciones de swing trading que son muy largas que no es deseable que no es lo que queremos no es lo que buscamos no pero hay veces que se atascan por mil motivos del mercado nosotros no podemos prever que mañana va a haber un 11S no lo podemos prever entonces pasan vale pero sin embargo mi hold que es a más largo plazo a medida que va pasando no el tiempo inclusive a más tiempo también en teoría si lo he hecho bien tengo una cartera equilibrada dentro del hold que eso es otra historia completamente diferente es decir he asignado correctamente ese capital a esa parte de mi cartera en los trocitos que va crecerá y me podrá alimentar tanto spots y me he quedado atascado como futuros pero futuros si yo he perdido mi cartera no opero en futuro estoy castigado hasta que los demás no me den beneficios y pueda repartir y asignar otra vez dinero ahí no y si y para eso está el diario de trade dinero es decir tenéis que ir apuntando y lo que se os da mal se os da mal y no hay que estar en un mercado que se te da mal fuera lo quitas de en medio si es que no importa si yo ya os he demostrado vale que solamente con spot se vive no hace falta futuros lo que pasa es que cuando utilizamos los futuros cuando vienen oportunidades de mercado como las que te puedan pasar ahora con un recorte ahora que se que el río revuelto termine y volvemos a coger la vía que es subidista pues subidista que es bajista pues bajista ya está claro pero son los futuros son para trades de oportunidad ahora bien joder es que necesito y quiero intentar que mi cartera de una forma muy rápida genere beneficios vale pues yo entiendo que estés de forma continua porque además te gusta se te da bien futuros pero equilibrar la cartera equilibrar la cartera porque si no morís y luego os quedáis sin nada y sin embargo si tenéis ahorros por un lado y un trading spot por otro lo que he dicho te va a la mierda los futuros puedes realimentarlos pero que no sea siempre cada vez que te pegas un batacazo se supone que aprendes tienes que medir bien los batacazos que te vas dando si realmente cada vez son menores y al final consigues hacer algo bueno y reajustar hacer un ajuste fino de ese trading y esa temporalidad en la que tú estás cómodo cada uno tiene que hacer trading en esa temporalidad en la que se encuentra a gusto cuatro horas hay gente que en una hora hay gente que en diario da igual y hay gente sin embargo que en 15 minutos es una máquina pues tú donde estés a gusto ya irás evolucionando si quieres en otras cosas ir probando ir haciendo experimentos perdiendo aquí perdiendo allá y luego pues recuperándolo en otras operaciones pero el trading es para estar bien para ganar dinero para sentirse gusto y para pasárselo bien al menos es lo que intentamos hacer en la comunidad ya lo sabéis así que bueno no os doy más charla vamos a terminar con nuestro amigo Bitcoin donde está por aquí en una semana está la semana fea de narices sería interesante vamos a verlo en semana el que cierre por encima de la de esta zona de residencia si no pues nos iremos más abajo más a Bajini y si no la semana que viene lo irá o sea si no va esta semana seguramente la semana que viene lo hará no sé si hará luego una mecha y un martillo pero bonito no es o sea yo creo que no hace falta que le digamos a nadie si es bonito o si es feo que nos puede hacer la semana que viene una mecha verde hacia arriba o sea una vela verde completa sí y abrazarla y tirar y to the moon y lo que queráis pero de momento la realidad es donde estamos no nos hagamos puzles y si nos vamos a espacios más pequeños pues bueno ya parece que quiere estar empezando a perder esta línea parece porque claro todavía quedan dos horas y cuarenta y tres minutos siempre tened en cuenta no os adelantéis a los cierres de las velas bueno no sé que os queden diez segundos o cinco minutos pero ya sabéis que en cinco minutos muchas veces el mercado varía tanto que es lo que nos gusta si es que nos lo adoramos este mercado por esto entonces bueno vamos a darle su margen que termine en las cuatro de las que cierra por debajo pues es probable que no intente volver a tocar si no puede nos vayamos abajo vamos a buscar esas oportunidades que nos da el mercado así que chicos chicas nos vemos esta tarde como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe nos vemos